No veo otro modo de salvarte de un juicio militar que exponiendo la verdad. Las verdades se forjan con fuego y con sangre. ¡Mira, profesor! Yo proclambo que estoy en Alemania, en un predio de prisión en Hamburg, donde los hermanos mayores vengan a cruzar a las novias de los hermanos menores. Es mi esposa, oficialmente. Perdóname, salvarte. Y estas son mis tierras. ¡Lárgate con vida! ¡O irriga con tu sangre mis sembradíos! Bueno, ¿dónde digo que estoy, qué? Timo. Timo. Bueno. Y a nadie le interesa el bosquillo. Entiende. Entiendo que te vas a arrepentir. Retractas de palabra por palabra. Vete a la casa. Y les digo lo que quieres, cachorro. Eres un derrotista. Menosprezas la hondura y el olor de la victoria. Si estábamos en retirada, ¿cómo explicas un obus nuestro? Cincuenta y dos kilos y medio de vanguardia y aterrizó a mis pies sin estallar. Alguna materia quede comunicada y dado en el recibo. La orden de repeticar. Es así, de sencillo. Y tú explíqueme dónde. Estuvo contra el cante porque nunca llegan los refuerzos ingresos. Tú lo que quieres es robarme el día, Timo. Decir que todo fue por nada. Lo que quiero es decirles a mis padres que estás a salvo. Que tomaste un tren para ir a verlo. ¿Te hace menos me arrojo en el combate? ¿Quieres desvanecerme de los mapas y de tus clases de topografía? Te corro de la sombra de un cachorro que resultó ser mejor que un guernet. El regranzo, Marten. Departó tres meses en la primera línea para perder el judicio. Declárame mirado si quieres. Pues no me da otro modo seguro de libertad. De un consejo de guerra. De un consejo de guerra. No prior warning. Y obviamente en un idioma de lenguaje. Es muy difícil. Lo que es. Es genial. Y es un paso de las cosas más grandes. Así que disfruté la aventura y no te preocupes de darle todo lo que tienes. ¡Buerlen, baby! ¡Buerlen, baby! ¡Buerlen, baby! ¡Buerlen, baby! ¡Buerlen, baby! ¡Buerlen, baby!